Hola, ¿qué tal? Esto es Periférico, y en este video te enseñaré a desinstalar VirtualBox de forma correcta. Y no solo eso, también te mostraré un programa que literalmente te ayuda a desinstalar otros programas de una forma mucho más rápido. Pero para esto, asegúrate de ver el video hasta el final, ya que de lo contrario no te garantizo que te vaya a funcionar. Primero que nada, vas a abrir VirtualBox y vas a eliminar tus máquinas virtuales para asegurarte de que este espacio sea liberado de tu disco. Haz clic derecho en la máquina virtual y clic en Eliminar, luego en Eliminar todos los archivos. Bien, ahora para desinstalar el programa en sí, vas a escribir Agregar o Gitar Programas en Inicio. Acá vas a buscar el programa llamado Oracle VM VirtualBox y luego vas a dar clic en Desinstalar. ¡Suscríbete al canal! Luego de esto, VirtualBox ya no estará instalado en tu equipo, pero quédate en este video, ya que te enseñaré una herramienta que hará que este proceso sea mucho más fácil. Así, cuando vayas a desinstalar cualquier otro programa, puedas hacerlo más rápido. Vas a ir a Google y vas a escribir YoVit Unistaler. Y vas a dar clic en esta opción. Una vez en la página, das clic en este botón verde. Y luego haces clic en este botón y automáticamente empezará la descarga. Luego de que se haya descargado, vas a instalar este programa. Si no sabes cómo hacer esto, simplemente sigue mis pasos. Y ahora vas a dar clic en Instalar. Y si te sale un anuncio como este, vas a dar clic en Omitir. Luego de esto, si te sale otro anuncio, vas a rechazarlo. Clic en Finalizar y listo. Ahora, con este programa puedes desinstalar otros programas de manera relativamente fácil, como te muestro a continuación. ¡Suscríbete al canal! Si te gustó este video, estoy seguro que este también lo hará. No olvides suscribirte a este canal y dejarme tus sugerencias en los comentarios. Haz clic en este video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.